¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro jueves de video. El día de hoy estoy súper contenta y emocionada de poderla saludar nuevamente. Y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título del video, vamos a poner en acción algunos de los lanzamientos de campaña número 12 de Bellcore. Así que si a ustedes les interesa, sigan viendo, suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales que se las dejo en la cajita de información abajo y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Uno de los primeros lanzamientos chicas y uno de los productos más esperados fue esta paletita correctora de Lebel. Esta contiene cuatro correctores de colores y cada uno de ellos promete ayudarnos a corregir las diferentes imperfecciones y manchas que nosotros tenemos en nuestro rostro. Esta paletita se ve así, contiene un corrector morado, uno verde, uno naranja y uno amarillo. También contiene esta pequeña esponjita para ayudarnos en la aplicación de cada uno de los correctores. Y contiene también una plaquita donde nosotros vamos a encontrar para qué sirve cada uno de ellos. Lo primero que no me gustó del empaque, chicas, es de que yo no lo puedo abrir, digamos, por completo. Queda de esta forma y es un poquito complicado porque hubiera sido mejor que se abriera de un solo, pero eso ya es un detalle, digamos, extra porque lo que realmente a nosotros nos interesa que funcione es, digamos, el producto en sí. Como primeras impresiones, siento yo que es un producto demasiado sutil. Por aquí les voy a estar haciendo los swatches de los tonos. Este sería el tono violeta. Se sienten súper, súper seducitos al tacto, hasta un poquito aceitos. Pero, digamos, eso está súper bien. Este sería el tono verde y yo les estoy haciendo bien, 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 bien duro, sin miedo, para que los tonos se vean súper bien. Este tono naranja principalmente fue el responsable que yo quisiera comprar esta paletita porque, como ustedes saben, en mi rostro tengo yo muchas marcas cafecitas. Este sería el tono amarillo. Entonces, el corrector naranja nos ayuda mucho, digamos, a contrarrestar esa pigmentación, el color café que uno tiene en el rostro. Entonces, chicas, así, bien, bien simple, les voy a explicar para qué sirven cada uno de estos. Dice que el corrector morado nos va a ayudar, digamos, a disimular las manchas en tonalidades amarillas. Y el verde, como ya todas sabemos, sirve perfectamente cuando tú tienes algunas rojeces en la piel y también te ayuda, digamos, a disimular un poquito los rojitos de los granitos. El tono naranja, ya les había comentado que es para disimular las manchas de tonalidad azul, pecas o las manchas, digamos, cafecitas. Y ya por último, chicas, el corrector amarillo que yo lo he visto que muchas personas lo utilizan para corregir la ojera. Y aquí en el papelito nos dice que también nos ayuda con las manchas en tono morado. Obviamente, digamos, si tú tienes las ojeras con una tonalidad amoratada o moradita, digamos, muy muy profunda, te recomiendo utilizar este corrector amarillo. Y si tú tienes la ojera demasiado obscura o café, tiene que ser el corrector naranja el que te tiene que ayudar con ese tipo de manchitas. Entonces, chicas, ahí les dejo los swatches de estos correctores. La verdad, en lo que cabe, están bien. No están, digamos, tan tan ligeros. Pero en este momento los vamos a poner en acción. Y yo voy a identificar en mi piel ahorita qué tipo de correcciones o qué colores son los que yo necesito en este momento para mi piel. Entonces, por aquí tengo un granito que está súper súper rojo. También aquí tengo otro que se ve rojo y aquí. Y en esta parte de acá también veo yo que tengo algunos granitos rojitos y estas pigmentaciones que tengo aquí que ya viéndolas de cerca son en tonalidades cafecitas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a aplicar directamente... Primero voy a aplicar con esta esponjita para ver qué tal. Voy a tomar el tono verde y voy a iniciar a neutralizar los puntitos rojitos que yo vaya viendo que tengo en el rostro. La verdad, chicas, es que con esta esponjita se pierde un poquito la tonalidad. Y voy a aplicar de este lado con mi dedo. Y con el dedo siento yo que da una mejor cobertura. Les juro, chicas, que nunca me había pasado que se me desfasara el audio de algún clip que yo les haya grabado. La verdad, hasta este momento aún no entiendo qué pasó. Pero más o menos lo que ustedes están viendo en el video es de que sigo utilizando la paletita correctora. En este momento estoy cubriendo mis manchitas cafecitas con el corrector naranja. Y ahora voy a utilizar el tono amarillo para mis ojeras. Siento que la aplicación se hace mejor con los deditos que con una brocha o la esponja. Siento que agrega mucha más cobertura. Y también, chicas, voy a utilizar la base natural mate en el tono medium 2 de Essica. Y en esta oportunidad la voy a difuminar con una esponjita para no dañar, digamos, todo el trabajo de correcciones que ya hicimos abajo. También voy a aplicar un poquito del corrector en el tono medium 2 de Estudio Look. Esto únicamente para darle, digamos, una pequeña ayudadita a los correctores. La verdad, chicas, esta paleta no se la recomiendo. Siento que hay muchos más correctores de mejor calidad y más económicos en el mercado. Pero ya eso es decisión de ustedes. Un poquito de contornos y eso es todo. Vamos a continuar con los ojos y en esta oportunidad vamos a hacer un look súper, súper natural y sencillo. Y voy a utilizar estas sombritas de Estudio Look que son de las nuevas de lanzamiento. Estas vienen en acabado shimmer. Y yo me solicité el tono mauve. Y ya les había contado, chicas, que es un tono rosa metálico súper, súper hermoso. Refleja muy, muy bien la luz. Y en esta oportunidad, como les digo, vamos a hacer un look súper, súper natural. Con dos o tres sombritas para que no se nos complique mucho la existencia. Y como siempre voy a utilizar para sellar mi párpado este tono beigecito de la paleta de contornos de Essica. Y como prebase en mi párpado utilicé un corrector líquido. Y es el que estoy sellando ahorita con esta sombra. Voy a tomar mi brochita de difuminar e igualmente voy a tomar el tono más naranjita cálido. Y lo voy a utilizar como tono de transición. Voy a proceder a aplicar un tono cafecito, el que ustedes tengan. Este me gusta bastante. Es de la paleta de novias de Bisú. Y la voy a aplicar solo, digamos, en las esquinitas de los párpados. Y voy a tratar la manera de rellevarlo un poquito alto y más aquí, digamos, a una tercera parte del ojito. Y ahí ustedes irán buscando, digamos, la intensidad que ustedes gusten. Voy a tomar un poquito de mi corrector que utilicé para la prebase con una brochita. Y voy a proceder a hacer un pequeño, digamos, cortecito aquí en el párpado. Y ahora sí, vamos a proceder a la aplicación de esta pequeña sombrita. Y la voy a hacer en esta oportunidad directamente con los dedos. Que siento que es así como se potencializa más el tono de esta sombra. Y la vamos a aplicar a pequeños toquecitos. Bueno, chicas, y así nos queda la aplicación de esta sombrita en el párpado con ayuda de un poco de corrector. La verdad, chicas, que estas sombras, para que vean, sí me gustaron bastante. Quiero comprar algunos otros tonos. Pero la verdad, el concepto y la potencia de las sombras está súper, súper bonita. Voy ahora a complementar el look de ojos y ya regreso con ustedes. Bueno, chicas, y como les dije, un look súper, súper sencillo y facilito de hacer. La verdad que sí, tú ya tienes un poquito de práctica, este look de ojos lo vas a amar y te lo vas a hacer con diferentes colores. Y súper, súper rápido. Y ahora sí, chicas, nos vamos a pasar con los labiales. Y voy a probar este labial que fue el único que pude adquirir de los nuevos tonos de los Duo Amplify. Y ya les había contado que es el tono Raspberry. Y el primer paso es aplicar este tono en el contorno de los labios con ayuda de ese pincelito. Y después vamos a rellenar con su aplicador con este otro tono. ¡Qué precioso está este tono, chicas! Es un tono súper extravagante. Es como un fucsia rojizo. Súper, súper bonito. La verdad, yo me lo veo bien diferente. No tengo nada parecido en mi colección. Es un tono bien único. Y súper diferente. Y ya para finalizar, chicas, me voy a aplicar tres de estos tonos de los nuevos Hidracolor Mate de Essica. Me voy a aplicar estos tres porque este ustedes ya lo vieron en acción en el video pasado. Así que me voy a proceder a aplicar el tono vino cerezo, el fucsia pop y el vino misterio. Tengo muchas ganas de probarme el tono vino misterio para ver cómo queda ya aplicado en mis labios. Bueno, chicas, y así queda la aplicación de este precioso tono. Quiero decirles que se siente todavía húmeda la fórmula. No se ha secado por completo. Y como ya les había contado en el video anterior, a estos labiales retoma aproximadamente unos 10 o 15 minutos en secarse. Aquí les hice un pequeño swatch de labial. Y voy a esperar un ratitito más para ver la terminación mate de este tono. Bueno, chicas, y por cuestiones de tiempo, yo estoy bien bien desesperada y este labial no se me termina de secar en mate. Obviamente es un punto que me molesta un poquito porque si uno quiere tomarse fotos de los 10 labiales, y tienen que esperar de 10 a 15 minutos para que se sequen, te llevas la vida, se te va el sol. Y ya no puedes tomar fotos con estos labiales. El tono es súper, súper hermoso. Aquí en persona sí se ve muchísimo más vino de lo que se ve en cámara. Y para nada se sienten así todos pegajosos, ni pesados, ni nada. No se pegan ni nada en los labios. Y como les digo, esto es lo más mate que les puedo mostrar en el video. Y nos vamos a pasar al siguiente tono, que es el Fucsia Pop. Uno de los tonos más, más solicitados en esta campaña. Y está súper hermoso. Voy a retirarme este labial con mi desmaquillante bifásico de Level. Y ya regreso con la aplicación del Fucsia Pop. Bueno chicas, y así queda la aplicación de este hermosísimo labial. La verdad es un fucsia chicle súper, súper bonito. Me gusta bastante. Me amorena un poquito aquí en persona. Este color como que me amorena más. Pero siento yo que para una piel más clarita, este color le va a resaltar bastante. En Instagram chicas, voy a tratar de veras la manera de dejarles a ustedes las muestras de estos labiales aplicados y ya secos completamente en mate. Ahorita por cuestiones del video, no puedo esperar 10 o 15 minutos para que se me seque cada labial. Y el último que voy a probar es el tono Vino Cerezo de los Hidracolor Mate de Essica. Bueno chicas, lastimosamente esta parte del audio del video también se me perdió. Creo que fue mi error porque le toqué algo por error al teléfono. Pero les decía y les mostraba cómo me quedó la aplicación del tono Vino Misterio. Y también me quedé yo con la duda de que ambos tonos, tanto el Vino Misterio como el Vino Cerezo se parecen demasiado chicas. Y la única diferencia que hay entre ambos tonos es que el Vino Misterio tira a rojo y el Vino Cerezo tira un poquito más a fucsia o con un subtono rosa. Pero ambos tonos ya secos de veras es mínima mínima la diferencia entre ellos dos. Espero chicas de todo corazón que ustedes me comprendan. Estos son detalles que uno no cuenta con ellos. Pero yo con mucho gusto les hago aquí la aclaración para que esta parte del video no se vea tan tan extraña. Bueno chicas y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de todo corazón que les haya servido aunque sea de un poquito la demostración que yo les hice de todos estos productos. Me despido con un beso y un abrazo. No se olviden que las leo absolutamente a todas en los comentarios. Y que en mi Instagram les voy a dejar muchísimos más detalles de estos productos. Ha sido un gusto para mi poderlas saludar el día de hoy y las quiero bastante. Les mando un beso a todas y cada una de ustedes. Y hasta luego. Adiós.